La medicina basada en la evidencia se define como el uso juicioso, consciente y explícito de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado individual de los pacientes. Este tema orientado a la clínica. Actualmente, el conocimiento al que tenemos acceso en las revistas científicas está basado en la literatura de revisión por pares, cuyo inicio formal se remonta al siglo XVII. La aparición de las revistas Philosophical Transactions de la Sociedad Real de Londres y el Journal de Scabans de la Academia Real de Ciencias de París del siglo XVII constituyen un hito histórico en la implementación de la revisión independiente de los textos científicos. Desde entonces se ha utilizado en diferentes modalidades, siempre con el objetivo de garantizar la calidad de la información que estará disponible para la comunidad científica. Como ven, son muy conservadores. Desde el siglo XVII seguimos el modelo de revisión por pares. Grosso modo, el proceso actual es el siguiente. Los editores solicitan la evaluación crítica de los manuscritos a revisores expertos en el tema que no forman parte del cuerpo editorial. Y tomando en cuenta sus comentarios, deciden el destino de cada uno. La decisión del editor de publicar o no determinado escrito no siempre coincide con el veredicto de los revisores. Es decir, que son los primeros editores quienes finalmente deciden qué información estará disponible para los lectores. De hecho, la costumbre actual es que el editor puede desde el principio rechazar el artículo, simplemente lo lee y dice que no es adecuado para la revista y ya ni siquiera lo pasa a los revisores. Esto tiene una capacidad de decisión muy importante. Y después de ver los comentarios de los revisores, decide si se publica o no. Entonces, si adquieren editores con una rigurosidad científica, con una honestidad profesional muy fuerte, eso distingue a las buenas revistas. En aras de mantener el prestigio de una revista científica, los editores están obligados a garantizar la calidad de la información que publican y teóricamente, mediante la revisión por pare, se cumple este objetivo. La modalidad de ciego simple es la que se aplica con mayor frecuencia, a pesar de que no hay evidencia que sustente su efectividad y no esté exenta de serias críticas. Por ejemplo, Bohannon demostró que un manuscrito completamente inventado, sometido a evaluación por 307 revistas de libre acceso, que ahora están los de open access, es la moda, todo el mundo quiere publicar o trata de publicar en open access, es más fácil, fue aceptado para publicaciones 157 de estas revistas. Quizá el ejemplo más conocido en la medicina por sus desafortunadas consecuencias es la publicación de Andrew Wakefield en la prestigiosa revista The Lancet en 1998. En su estudio, el investigador y sus coautores, de forma fraudulenta, relacionaron la vacuna contra rubiola, sarampión, paperas, con el autismo. La investigación en torno a los resultados tomó más de una década, hasta que finalmente, en el año 2010, la revista hizo pública la retracción del artículo original, pero hizo un enorme daño y todavía existe el daño, las secuencias de ese daño, en donde muchos grupos familiares o religiosos no aceptan la vacunación por ese artículo de Wakefield sobre la relación entre la vacuna triple viral y el autismo, aunque ya se demostró que fue fraudulenta y se retiró del artículo, la información permeó y aún sigue causando daño ese artículo. Por supuesto, en otros campos del conocimiento, también ha habido destacables ejemplos de fraude que en su momento no fue detectado por el proceso de revisión por pares. Uno de los más escandalosos fue el de Jean-Henrik Schoen, un físico alemán quien en su momento alcanzó tanto reconocimiento por sus trabajos que era una joven promesa para el premio Nobel. En el año 2002, luego de alguna de sus tantas publicaciones, otros investigadores encontraron anormalidades e inconsistencias en sus datos. Después de varios meses de investigaciones, Schoen fue declarado culpable de varias malas prácticas científicas, incluidas el falseamiento, la duplicación y la invención de datos. En octubre del 2002, la revista Science retiró ocho publicaciones de Schoen, Physical Review otras seis en diciembre del mismo año, y la revista Nature siete publicaciones más en marzo del siguiente año. Junto con otras revistas, fueron retiradas en total 28 artículos de Schoen que eran fraudulentos. Pero lo increíble es que ya habían pasado el sistema de revisión por pares y estaban publicados. La responsabilidad de los autores sobre sus publicaciones no puede ser eximida ni minimizada en función de las limitaciones propias del método de revisión por pares. La mayoría de los escándalos de fraude en la ciencia se han descubierto por la suspicacia de terceros que han dudado de la veracidad de los datos publicados por otros investigadores. Pero ¿qué hay con respecto a lo que no se publica? Estos fraudes pues se demuestran y se toman decisiones. Pero cuando no se publica, aunque el impacto de la omisión de la publicación de resultados sea más difícil de medir, probablemente sea mucho mayor que los casos sonoros de fraude científico, por la alarmante frecuencia con la que los científicos incurren en esta mala práctica y lo invisible de la misma. Sesgos de publicación. Una definición más amplia del sesgo de publicación implica entenderlo como la tendencia a publicar resultados dependiendo de sus características, es decir, se produce cuando lo que se publica no representa el total de la inversión realizada, intereses personales, comerciales, académicos, de prestigio, y se decide que solo voy a publicar una parte de lo que encontré. Los diferentes sesgos de publicación representan en sí una falta de la ética, pues la publicación de resultados debe ser la etapa final de toda investigación y constituye uno de los aspectos más importantes de la ética en investigación y en general de los códigos de buenas prácticas científicas. A continuación revisaremos la evidencia empírica sobre los diferentes tipos de sesgos de publicación y el efecto que puede tener la toma de decisiones clínicas. El primer punto es sesgo por no publicar, que es el tema al que nos invitaron a participar, pero que va inmerso en todo este contexto que estamos analizando del comportamiento ético de los investigadores. Sesgo por no publicar resultados. Se considera como un deber de los investigadores dar a conocer sus resultados, ya que al mismo tiempo que la información obtenida es compartida con el resto de la comunidad científica y puede así integrarse al conocimiento hasta entonces disponible, es el medio para que sea sometida al escrutinio de otros científicos. En la declaración de Helsinki explícitamente se estipula que tanto los resultados positivos como los negativos e incluso los no concluyentes deben ser publicados. Por lo tanto, el omitir la publicación de los resultados de una investigación o la demora exagerada de estos es una mala práctica científica, puesto que lo que no está publicado no existe. Si no todo lo que se ha investigado se hace público, se distorsiona el estudio, aprendizaje y sobre todo el progreso en el conocimiento de cualquier tema. En estudios acerca del destino de protocolos de investigación biomédica aprobados para su realización, se han reportado índices de publicación con un amplio margen, entre el 21 y el 93%. Incluso en cohortes exclusivamente de ensayos clínicos, en donde es más evidente la falla ética, de los que se esperaría un reporte absoluto de resultados, dadas las implicaciones éticas de la participación de humanos en la investigación y los altos costos que genera este tipo de estudios, en Alemania, se ha encontrado que hasta el 43% de estos no se publican. Y en España la cifra asciende hasta dos terceras partes. No sé si aquí entran los datos del infantil o vamos más adelante. El doctor Gadoño, interesado en el tema, hizo lo propio con los protocolos registrados en el Hospital Infantil de México. ¿Qué quieres? Antes de que pasamos a comentar. Bueno, hicimos un estudio en donde de los años 2006 al 2008, buscamos los proyectos de investigación que se habían dictaminado en el hospital y se habían aprobado para su realización. Fueron aproximadamente unos 120 proyectos en esos tres años. ¿Todos recibieron financiamiento en los pacientes? No todos, no todos. Como el 60% tenían financiamiento y el 40% se hicieron sin ningún financiamiento. Y entonces lo que nos hicimos fue ponernos a buscar las publicaciones que se habían derivado de esos proyectos de investigación. Y estos son los antecedentes que tenemos aquí. Que en Alemania hicieron lo mismo, pero solo con ensayos clínicos aleatorizados, de los cuales más o menos la mitad terminaron publicándose después de cinco años, más o menos es el periodo de seguimiento que se da para obtener una conclusión. Y lo que encontramos nosotros es que después de una búsqueda que fue muy difícil, porque los investigadores no siempre relacionan publicaciones con proyectos, o a veces los estudios toman caminos que no estaban predeterminados. Pero lo que encontramos es que tenemos, nosotros tuvimos, encontramos una frecuencia de 40% de publicaciones relacionadas con esos 120 proyectos de investigación, 40%. Nuestro referente es que los españoles tienen como el 25% y los alemanes tienen el 50%. Entonces, digamos, estamos ahí más o menos en una cifra esperada. Pero es un aspecto del cual conocemos muy poco en la literatura nacional, en general en el mundo, pero nos parece que es el primer intento que se hace en México para poder determinar esa relación entre proyectos y publicaciones. El hecho de que los resultados de una investigación no se publiquen, tiene varias implicaciones éticas. Cuando se trata de estudios en humanos, especialmente ensayos clínicos, los participantes aceptan ser sujetos de investigación, bajo la premisa de que contribuirán a la generación de conocimiento. Hecho que de alguna manera justifica los riesgos a los que pueden exponerse por participar en un estudio experimental. Independientemente de la naturaleza de los resultados, ocultarlos nulifica no sólo el esfuerzo de los sujetos de investigación, sino que la inversión de recursos, tanto materiales como humanos, se banaliza al no haber un beneficio tangible luego de la misma. Por ejemplo, un estudio alemán, que han estado muy interesados los alemanes en ver qué pasa con su dinero y con sus estudios, de protocolos de investigación, calculó que los resultados de la participación de 120.000 sujetos no fueron publicados. Más aún, hasta el 54% de los estudios realizados con fondos del gobierno alemán no fueron publicados. Pero la omisión de la publicación de todo un estudio no es el único y quizá no es el más frecuente ni más grave problema que compromete la validez de las conclusiones que podemos obtener con estudios diseñados para sintetizar la gran cantidad de información disponible acerca de un tema como se encuentra cuando se hace un meta-análisis o una revisión sistemática. Si recuerdan, cada vez que analizamos una revisión sistemática o un meta-análisis, dice más o menos así, se identificaron 300 artículos de la literatura internacional inglesa o española de tal año a tal año. Reunieron los requisitos o los estándares para la revisión 34. Y entonces, el meta-análisis viene de 34 de 300. Quiere decir que todos los demás no tenían los criterios de calidad suficientes como para ser incluidos en una revisión sistemática o en un meta-análisis. En fin. La publicación selectiva de resultados, el sesgo de reporte, es una práctica común entre los investigadores y menos explorada en la literatura. Porque hasta ahorita hemos visto todo o nada, ¿no? Hago un protocolo, hago mi investigación y no la publico. Por diferentes razones. No la publiqué. Pero hago un protocolo, hago una investigación y publico una parte de los resultados nada más. Entonces, hay que analizar por qué solo una parte de los resultados. Como su nombre indica, consiste en la tendencia de hacer un reporte parcial de los hallazgos de un estudio, dependiendo de sus características, que no necesariamente es la significancia estadística del resultado, sino la consistencia con los intereses del autor o el patrocinador del estudio. La evidencia empírica de este fenómeno proviene de estudios que han comparado los protocolos originales presentados y aprobados para su realización por un comité de investigación con las publicaciones derivadas de estos. De ese 40% que sí se publica, no todos publican todo lo que dijeron que iban a investigar o todo lo que encontraron. Los hallazgos son preocupantes. Por ejemplo, en cuanto a resultados de eficacia, la media de reporte entre tres grandes cohortes de estudios osciló entre 22 a 38%. Y para resultados de daño, entre el 24 y el 50%. Más aún, la proporción de estudios con inconsistencias entre los objetivos registrados y los publicados va del 24 al 53%. En más del 40% de los estudios hay por lo menos un cambio en el objetivo primario. Sin que este sea aclarado al lector en la publicación, en la publicación final. Es decir, yo hice mi protocolo, dije que iba a hacer esto, hago mi investigación y publico algo que me encontré en el camino o que decidí cambiar en el camino y el informe simplemente lo publiqué. Entonces, hay una desconexión entre lo que se pretendió investigar y lo que finalmente sale publicado. Incluso en ensayos clínicos registrados, hay un registro internacional de ensayos clínicos, se han encontrado diferencias entre los objetivos originales y los que aparecen en la publicación. Se han encontrado discrepancias entre el resultado primario registrado y el que finalmente aparece en la revista hasta en un tercio de los estudios analizados. En más del 80% de los casos se ha optado por hacer público un resultado con significancia estadística, aunque no esté registrado en el protocolo original. Entonces, si empezamos a ver las estadísticas que estamos encontrando, ¿no? De 100 protocolos registrados, 40% llegan a la publicación y de ese 40% una proporción variable publica una parte solamente de los resultados de la investigación. Entonces, cuando uno dice, bueno, es la parte final, bueno, ¿de dónde saco la evidencia para hacer una medicina de alta calidad? Si lo que está en la literatura realmente no me está dando un soporte válido para avanzar en la aplicación del conocimiento. La famosa medicina traslacional derivada del conocimiento generado por la investigación. Ocultamiento de datos y sobreestimación de efectos benéficos. Entonces, bueno, ya vimos no publicación, sesgo en la publicación, pero también hay ocultamiento de datos. Una de las consecuencias más negativas del sesgo de publicación es la sobreestimación de efectos benéficos y seguridad de intervenciones, tomando en cuenta la tendencia de no publicar resultados negativos al mismo tiempo de subestimar la relación riesgo-beneficio. Un escándalo científico relacionado, en el texto, en extenso, hay uno o dos ejemplos más, pero solo puse uno aquí. Un escándalo científico relacionado con el ocultamiento, porque es el más conocido de datos, fue el caso de Biox, el nombre comercial de Rofecoxib, un inhibidor de la enzima COX-2, ciclooxigenasa 2, liberado al mercado por Merck en 1999. Previo al lanzamiento de Biox, un estudio financiado por el mismo laboratorio reportó que la inhibición de esta enzima reducía significativamente los metabolitos urinarios de prostaciclina en sujetos sanos que está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. En ese entonces, las autoridades de Merck se encargaron de que los autores del manuscrito suavizaran los hallazgos de su estudio en relación a esta enzima, perdón, a la prostaciclina, disimulando el hecho de que la biocinesis de prostaciclinas disminuye con el uso continuado del medicamento. A medida que usas el medicamento, va disminuyendo el efecto sobre las cinesis de prostaciclinas. Pero fue hasta la realización del estudio VIGOR, Biox Gastrointestinal Outcomes Research, que la historia que hoy conocemos comenzó. Pues Merck decidió hacer un estudio ya post comercialización para demostrar que tenía menos secundarios gastrointestinales que otros antirreumáticos como diclofenaco, los tradicionales, ¿no? Con una muestra de 8000 participantes, el estudio fue diseñado para demostrar que los pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con este medicamento presentaban menos efectos adversos gastrointestinales que quienes usaban naproxeno, por ejemplo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el uso de erofecoxib incrementaba el riesgo de presentar infarto de miocardio. Pero hasta el año 2004, 5 años después de los primeros hallazgos del efecto del medicamento en las cinesis de prostaciclinas, el laboratorio lo retiró del mercado. Fue obligado retirado del mercado. Después que otro estudio, el APROV, demostrará que el uso de erofecoxib a largo plazo incrementaba el riesgo de eventos cardíacos y serovasculares. Entonces hubo una manipulación de resultados que llevó a un problema serio ya en la post comercialización. El caso de Bioxx se ha señalado porque es un claro ejemplo de que todo el proceso de publicación, desde la concepción y ejecución de un estudio, incluyendo la opinión de los revisores externos, las aclaraciones y modificaciones que hagan los autores en una versión corregida, y las opiniones y decisiones de los editores pueden estar sesgadas por diferentes motivos, entre los que destacan los conflictos de intereses, tópico que por su importancia se abordará más adelante. Es además el botón de muestra del drástico cambio en la forma de hacer investigación clínica, desde la última década del siglo pasado, fue de los primeros ejemplos. Cuando inició un modelo de investigación diferente a lo que tradicionalmente se hacía. Desde entonces ha venido creciendo y se ha conformado como la primera opción para la industria farmacéutica, para ir a cabo investigación desplazando a la investigación académica. Este modelo recae en intermediarios, esto es, existen ahora centros comerciales, empresas, que se dedican a conformar todo un equipo de trabajo para ir a cabo ensayos clínicos conocidos por sus siglas en inglés como CROSS, Comercially Oriented Networks of Contact Research Organizations. Entonces el laboratorio le dice a una empresa, hazme un ensayo sobre este medicamento, la empresa contrata investigadores en los hospitales, hace el estudio y le presenta el resultado final. Y además es multicéntrico, nadie tiene el control de todo más que quien dirige el estudio. Cada hospital pone 20 pacientes en todo el mundo y juntan al final, no sé, 3.000 y de ahí sale el resultado, en donde el investigador de cada unidad ni tiene idea de lo que pasó. La diferencia fundamental entre la investigación académica tradicional y la investigación de la industria farmacéutica es sin duda el motivo que las origina. Mientras que en el ámbito académico la publicación de resultados en una revista de prestigio suele ser una fuerte motivación para los investigadores en el entendido de que es la culminación de su estudio y que de esta forma contribuyen al avance de la ciencia en un determinado rango del conocimiento, para la industria farmacéutica el objetivo es vender un producto, para lo cual depende de la aprobación del FDA. No quiere decir que sea siempre poco ético, pero se presta a tener cegos en todos los procesos de la investigación. Vamos a ver los ejemplos de la literatura de ese punto. Ahora además ya los investigadores ni siquiera salen en las publicaciones, sale una lista al final de unidades participantes y ya se acepta que algunos miembros del laboratorio aparezcan entre los primeros autores de los trabajos. Ha cambiado mucho la forma de publicar este tipo de trabajos. Además del ejemplo que expusimos previamente, hay muchos estudios en los que se ha revelado cómo los investigadores que reciben algún pago por parte de la industria modifican su apreciación de resultados. Stelfox y colaboradores hicieron un espléndido análisis a este respecto. A finales del siglo pasado, la controversia sobre la seguridad de los fármacos bloqueadores de canales de calcio dio lugar a un intenso debate en la literatura médica. Los autores analizaron 70 artículos sobre el tema publicados en inglés entre el 95 y el 96 y los clasificaron según la opinión emitida por los investigadores con respecto a los calcio antagonistas como favorable, neutral o crítica y compararon dicha postura con el tipo de relación financiera que tenían tanto con la industria productora de dichos medicamentos como con la industria productora de medicamentos potencialmente competidores como por ejemplo los beta bloqueadores o los diuréticos. Encontraron que los autores con una postura favorable con mayor frecuencia tenían alguna relación comercial con los laboratorios productores de los medicamentos que quienes no avalaban la seguridad de dichos fármacos, la estadística es significativa. Los allegos de estudios como los que se han mencionado son los conflictos de interés cuya discusión se va a dar a continuación. Entonces entre los sesgos de la publicación acabo derivando en conflicto de interés también. Conflicto de interés. Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto en lo concerniente a un interés primario para él y la integridad de sus acciones tienden a estar indebidamente influenciados por un interés secundario el cual frecuentemente es económico o personal o académico. Tomando en cuenta que la razón de toda investigación es aceptada o rechazar una determinada hipótesis es menester a hacer todos los esfuerzos por hacer transparente la declaración de conflicto de interés por su obvio potencial de debilitar la integridad del proceso científico. La omisión o declaración parcial de algún conflicto de interés amenaza la confianza de la comunidad científica pero más importante aún, puede influir de forma muy negativa en la aceptación de la ciencia por parte de toda la sociedad. Un lamentable ejemplo de esta situación es el reciente escándalo en el que se vio involucrada la universidad de Harvard. Como bueno, no más el tercer mundo hace chanchullos ahí en la literatura. En la investigación Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research Historical Analysis of Internal Industry Documents los autores revelaron que en la década de los 70's la entonces Sugar Research Foundation hoy se conoce como Sugar Association pagó a tres investigadores de Harvard para que publicaran una investigación que minimizaba la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades coronarias y en la que se daba más peso a las grasas saturadas como factor causal de enfermedades cardiovasculares. El estudio original se publicó en dos partes en el New England Journal of Medicine con el título Dietary Facts Carbohydrates, en fin ahí están los títulos y tuvo tanto impacto que Glantz, coautor del reciente artículo publicado en JAMA considera que la investigación en torno a los efectos deleterios del azúcar se desvió durante décadas. Estos artículos en una revista de enorme prestigio pues derivaron toda la investigación a las grasas y los azúcares quedaron como algo secundario. Pasan decenas de años, como vimos también con la vacuna triple viral para que pueda demostrarse que esto no era lo correcto. Porque investigar sobre lo ya publicado a nadie le gusta. ¿Por qué voy a investigar lo que hasta ha demostrado en una revista de alto nivel científico me va a costar mucho trabajo publicar mis hallazgos? Entonces, quien empieza a rascarle a los problemas de este tipo de publicaciones pues tiene que invertir mucho tiempo y mucho dinero y mucha credibilidad personal para que le hagan caso de que efectivamente estaba equivocado quien publicó eso pero además lo publicó conscientemente y con un sesgo claro para que se diera ese efecto que estaba buscándose. Ahí debe ser el punto y aparte la pugna entre la Organización Mundial de la Salud y las compañías tabacaleras es quizá el caso al menos conocido más complejo y lamentable que expone el lado más oscuro de las relaciones en la industria y la ciencia. Según los expertos de la OMS la industria tabacalera tiene decenios de experiencia operando a escondidas de la luz pública. Fue un alemán, Franz Müller, en la época de Hitler que por cierto Hitler prohibió el tabaco en su época de las cosas que nadie dice pero estuvo una campaña enorme contra el tabaquismo en Alemania. Este actor Müller en 1939 por primera vez publicó un estudio epidemiológico sobre la relación causal entre el tabaco y el cáncer pulmonar un estudio de casos y controles que es el máximo de la investigación clínica y demostró la prevalencia de cáncer pulmón era mucho mayor en fumadores. Inmediatamente la industria farmacéutica la industria tabacalera descalificó los resultados y en 1959 emitieron un comunicado en la prensa estadounidense declarando creemos que los productos que elaboramos no son dañinos para la salud. Pero ya desde 1939 había un estudio de casos y controles que demostraba claramente el efecto sobre el cáncer pulmonar. El inicio formal de la lucha contra la industria del tabaco ocurrió hasta 1964 cuando en Estados Unidos de América el entonces director general de la salud pública Luther Terry dio a conocer el documento llamado Infome sobre salud y tabaco que resumía la información de 7.000 artículos científicos acerca del efecto del cigarro sobre el cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. Dietlheim, Riegel y McKee publicaron en 2005 una minuciosa investigación y análisis de cientos de documentos internos de la industria que fueron puestos a disposición pública hasta 1998. Luego de una intensa batalla legal contra estas seis importantes compañías se les obligó a entregar los resultados a las investigaciones que tenían ocultos. O sea que no solo era el sesgo de no publicar sino además falsearlos y evitar la publicación. Demostraron que Philip Morris la compañera líder de la industria tabacalera en 1968 inició un complejo y oscuro entramado para financiar sus propios estudios de investigación sobre los efectos biológicos del cigarro mediante la compra del centro privado Institut für Beloschik no sé, Beloschik, Foschul por si las en alemán, claro en Alemania aunque dicho instituto pertenecía a la compañía los directivos se encargaron de que no hubiera forma de vincularla como la fuente de financiamiento de las investigaciones. Les costaba una lana en serio hacer eso, pero bueno. Se supo entonces que a lo largo de casi una década la compañía financió por lo menos 115 estudios de los cuales la mayoría nunca fueron publicados y aquellos cuya información se divulgó diferían notablemente de lo que se ocultaron. No sorpresa que los resultados no se publicaran porque contravenían los intereses de la industria. Yo creo que es el ejemplo más grande que hay en la historia de la humanidad del asunto que nos pidieron que no publicación de resultados científicos el efecto de no publicación de resultados científicos. Comentarios finales. A lo largo del texto se habrán percatado de los múltiples obstáculos que limitan la práctica de la medicina basada en la evidencia en la vida real. Desde cambios discrecionales en los objetivos primarios de un estudio registrado y los que finalmente se publican análisis de resultados indebidamente influidos por conflictos de intereses no declarados esencialmente diéndole financiera pero también académica hasta el ocultamiento de estudios completos que nunca ven la luz la desviación de las recomendaciones internacionales de investigación y publicación de resultados por parte de los autores es muy frecuente. Por eso hay comités de ética de la investigación en todas las unidades. espero que el nuestro esté funcionando bien. También existen fallas siempre que generamos organismos y reglamentaciones para tratar de evitar que ocurra esto pero sigue ocurriendo. Por otro lado también existen fallas en la revisión por pares método implementado teóricamente para garantizar que son los estudios que son los estudios que cumplen ciertos criterios de calidad son los que finalmente se publiquen. Nosotros mencionamos un par de casos desafortunadamente famosos en los que la revisión estudia fallida derivó en publicaciones con las respuestas desastrosas no sólo para la práctica clínica de toma de decisiones sino para la percepción y confianza de la población general en la medición médica. Me acuerdo otro caso está en el texto en extenso del POSAC estos individuos que se empezaron a usar en niños y adolescentes para la depresión y los maniacos depresivos que empezaron a causar incremento de suicidios y en un principio no se aceptaba hasta que se demostró que había un incremento de suicidios en los niños y adolescentes que tomaban ese tipo de medicamentos para la depresión o para los ciclos maníacos depresivos. El riesgo científico consiste esencialmente en que algunas teorías son superadas y sustituidas por otras. La ciencia depende de la crítica para avanzar por lo que es indispensable que todos los resultados de cualquier investigación se hagan públicos. Esto da pie al debate y continúa el ciclo básico de razonamiento científico planteado por Popper que menciona A. Un problema B. Formaciones de teorías a modo de prueba C. Intentos de eliminación por medio de la decisión crítica y finalmente D. el nuevo problema que surge de la discusión crítica de las teorías por naturaleza mejor planteado que el anterior. Eso cuando tenemos una línea de investigación cuando se pica en todos los temas y nunca se continúa nada pues resulta que es un... Y tenemos ejemplos de investigadores que que tienen no tienen una línea clara de investigación sino es una multiplicidad de intereses en donde en cada uno tratan de demostrar algo y no continúan la secuencia que Popper mencionó muy claramente. Finalmente ¿Cómo podemos verdaderamente practicar la medicina basada en evidencias? Con la incorporación del internet al quehacer científico en la actualidad la cantidad de información a nuestro alcance es abrumadora. Por lo tanto el estudio a profundidad de las malas prácticas científicas desde su definición clasificación y medición y más importante aún los procedimientos para prevenirlas detectarlas y no en el caso de sancionarlas sigue siendo un reto para la comunidad científica mundial. Lo que es claro ahora es que en ese tiempo es que la comunidad científica no puede dormir en sus labrales ni aceptar todo lo que se publica como la verdad absoluta. Tiene que tener mecanismos de análisis crítico de la información y de financiamiento de estudios que permitan validar o no o contradecir lo que ya está publicado y eso es un desgaste muy importante en la comunidad científica.